Miren, este botecito me lo compré en Walmart, es como de un litro y medio y voy a llenarlo para unos dos litros, voy a llenar un litro y medio y un poquito más para que sean dos litros y preparar un tecito para nuestro Scooby que vamos a ir viendo ahorita cómo está y este tecito nos va a servir para poder alimentarlo. Como ya vieron en el otro video, les mostré este té verde de la marca La Pastora, pero pueden usar el que ustedes gusten, este es el más económico que yo encontré, aunque he visto que usar orgánico es bueno, es mejor, pero en este caso yo estoy utilizando este de por acá y vamos a ver cómo va nuestro Scooby. La olla de la abuela, la olla de la abuela, la olla. Miren, aquí ya llené el agua y vamos a empezar por hacer el té antes de revisar el Scooby porque, pues como saben, el té tiene que reposar un buen rato porque no lo queremos caliente, el té debe de estar a temperatura ambiente y vamos a estar agregando un poquito de agua más, como les dije, para que sean los dos litros. Y bueno, vamos a usar cuatro bolsitas de este té y los vamos a ir agregando a nuestra olla. También es bueno si usan té en hoja, nada más que es un poco más fuerte, hay que usar menos cantidad, pero bueno, vamos a preparar nuestras cuatro bolsitas y ahorita los veo. Y bueno, aquí voy a agregar, voy a agregar cinco bolsitas en total mejor, quiero que quede un poquito más fuerte. Y vamos a dejar que se macere aquí bien el tecito y ahorita venimos a apagarlo en un ratito más. Bueno, miren, así va nuestro Scooby, como pueden ver. Vamos a ver por dentro cómo se ve. Ya me lavé las manos y me puse vinagre un poquito también porque de preferencia hay que tratar este Scooby con mucha limpieza. Parece ser que se formó un Scooby encima, vamos a ver. Miren, aquí se puede ver el nuevo Scooby que se formó justo encima de este. Si ven esta capita delgadita, este es, miren, el nuevo Scooby gelatinoso que se ha ido formando encima de este, de la madre Scooby. Ven, aquí ya se nos rompió un poquito, pero bueno, ese es el Scooby, todavía le faltaba un rato más para que se siguiera formando, pero no hay problema. Ahorita le vamos a poner su nuevo té y su nueva azúcar para que se siga alimentando. Mientras tanto, lo regresamos y vamos a sacar, déjenme me enjuago las manos. Mientras tanto, por acá, miren, compré estos vasitos en prichos, están ahorita de moda, hay varios colores, rosa, azul, verde y este naranja, y traen sus tapas. Están muy buenos para la primera, pues, fermentación de la kombucha. Ya si quieren hacer la segunda fermento, pues ya es recomendable otro tipo de botes, yo ahorita no estoy manejando eso por lo pronto. Entonces, bueno, aquí hay que siempre dejar al menos una taza de este mismo líquido para continuar alimentando nuestro Scooby. Así que yo nada más voy a llenar, a ver si puedo llenar una o dos botellas de estas. Aquí voy a sacar una taza por lo pronto. Como pueden ver, aquí está el líquido todavía. Y vamos a ir llenando nuestras botellas. Estas de preferencia van a ir al refrigerador, porque si las dejamos por fuera, corre el riesgo de que se haga el segundo fermento. Y no, en nuestro caso, ahorita no vamos a hacer ese proceso, ¿ok? Entonces, voy a sacar un poquito más. Asegurándome de dejar al menos una taza, como les comento. Y bueno, como les comento, el segundo fermento, miren, aquí ya se ven las burbujas muy padres. Entonces, como esta tapa no es especial para lo que es el segundo fermento, pues corre el riesgo de que si se deja fuera los dos a siete días, dos a cinco días que requiere el segundo fermento, se levante este vapor y pues explote y nos causa un accidente. Entonces, si es necesario, yo no estoy segura si este bote sirva para ese segundo fermento. Y como no estoy segura, entonces yo voy a meterlo al refrigerador y tomármelo en este día, para no dejar que se siga fermentando. O sea, tal vez lo dejen en el refrigerador dos horas y ya me lo tome. Porque, como les digo, no quiero que se vaya a elevar y a explotar, especialmente con el calor. Entonces, voy a probarlo. Esto puede durar bastantito tiempo en el refrigerador. Uno ya se va dando cuenta si el sabor no es el que uno quiere, pues ya se va dando cuenta uno. Y pues ya sea que lo tiren, si pasaron muchos días, entonces hay que aprovechar ahorita. Pues miren, aquí se puede ver cómo ya se fue fermentando y se hizo la kombucha por todas sus burbujitas. Y como les comento, no vamos a hacer el segundo fermento en esta ocasión. Esperemos pronto se pueda hacer en el canal. Vamos a probarlo. Está muy bien, está un poco amargo. Pues así es la kombucha. Si ustedes no lo quieren tan amargo, pueden irlo retirando días anteriores. Y bueno, está un poco amargo porque ya ha pasado como 7, 8 días desde que lo iniciamos. Pero ya si ustedes lo quieren menos amargo, lo pueden ir sacando. Lo van probando y van viendo qué sabor les conviene. Ya refrigerando este producto, así nos va a quedar con el sabor que ya tiene. Y está muy rico. Tiene muchos beneficios. Aquí en la caja de descripción estaré dejando algunos de los beneficios que encontramos nosotros. Y también en nuestro blog. Les voy a dejar el enlace al blog para que vean algunos beneficios de la kombucha. Y se animen a preparar esta rica bebida fermentada. Bueno, aquí el té ya hirvió. Vamos a apagarlo. Y vamos a dejarlo reposar una media hora. Pero no olviden que hay que agregar el azúcar. Vamos a estar agregando media taza de azúcar blanca aproximadamente. O azúcar orgánica o de mascovado, de lo que ustedes quieran. Y vamos a dejar que repose una media hora. Bueno, hasta que esté a temperatura ambiente. Para poder alimentar nuestro scoby. Que ya les mostramos. Y me acabo de dar cuenta que no tengo azúcar blanca. Así que voy a estar usando azúcar más cobada. Que creo que es mejor. Y vamos a dejar reposar, como les dije, hasta que esté a temperatura ambiente. Para poder alimentar nuestro scoby. Esta es la que estoy usando en esta ocasión. Y bueno, ahorita seguimos con el proceso. Bueno, pues ya está aquí nuestro tecito. Ya está al tiempo. Ya lo podemos tocar y no está caliente. Así que voy a empezar por sacar mi scoby. Porque no quiero que le caiga el tecito desde arriba. Vamos a ponérselo acá. Y así. Y miren, se llenó el bote. Ya está completamente lleno. Está a buena temperatura. Y bueno, adiós, scoby. Es scoby. Lo vamos a tapar con el mismo telita que teníamos. Y bueno, yo uso este tipo de mecate. Pueden usar también una liga. Y miren, pues ya está listo para dejar fermentar otros siete días. De tres a siete días. Y lo vamos a estar revisando para ver qué sabor tiene. Hay que dejarlo en un lugar medio oscuro. Y bueno, mantener con esta telita para que pueda respirar. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.